Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y seguimos con este curso acá en Live y ya con lo que es el cuarto tema, línea de tiempo, en el cual lo primero que vamos a ver es esta parte de aquí que es sin duda una, yo diría la más importante, donde vamos a secuenciar todo nuestro proyecto de vídeo y vamos a ir alternando, mezclando, superponiendo uno tras otro lo que son los clips de vídeo. Comentarte como ya te dije antes que yo había puesto 3 de vídeo y 3 de audio, te pasas por el episodio anterior para ver exactamente cómo se hace eso. Normalmente necesitaremos varios de vídeo para ir haciendo transiciones y poder alternar unos vídeos con otros y un tercero, había dicho, para los títulos de audio lo mismo. Tres, uno de música de fondo para mí, otro del audio que estás oyendo de mi voz y un tercero para efectos de audio. Eso ya lo que tú necesites lo vas organizando, lo hablamos en el episodio anterior. Y tan fácil voy a añadir los clips que yo quiero, los paso a la carpeta anteriormente y ya aquí en monitor de proyecto donde me paso aquí ya voy viendo cómo lo voy haciendo. Bien, como ves aquí, todo vídeo tiene una parte de imagen, secuencia de imagen y tiene una parte de audio. Aquí no tiene nada porque es un vídeo que está muteado y recuerda lo de pasar si quieres solo la parte de vídeo si no te interesa la parte de audio y si solo quieres la parte de audio desde aquí y lo pasa. Esto va a solucionar mucho porque si no tendrías que poner las dos, después ir aquí, ir a desagrupar clip y ya esto lo podrías eliminar, pero esto te lleva mucho tiempo. Entonces esto ya vas a ahorrar mucho. En el sentido de que también lo que puedo hacer, aquí tienes la línea de tiempo que va haciendo y va viendo cómo va haciendo, que le puedes dar al play y aquí ya lo va haciendo. Yo lo estoy haciendo, esto va a ser para un próximo tema desde el espacio y también recuerda que cada una de las pistas tienes aquí. Por ahora yo lo puedo mover, yo lo puedo bloquear y ya esto no lo puedo mover, que es muy interesante. Yo lo puedo mutear, en vídeo sería que nos lo quita o nos lo muestra y en lo que es en audio, pues lo silencia o lo desilencia o lo deja en sonido normal. También esta parte de aquí la veremos en lo que es la parte de los efectos en que podemos poner efectos para todo una pista. Yo creo que no es interesante, es mejor haciéndolo clip por clip, pero bueno, lo veremos en su momento. Y que todo esto lo puedo minimizar, por ejemplo, si tengo muchas pistas y trabajo sobre una, por ejemplo, puedo minimizarlas todas o expandirlas, lo hago desde aquí. Y también desde aquí le puedo poner algún nombre. Bueno, con esto vas a poder trastear un poquito más, pero para que lo sepas, esto te va a dar, por ejemplo, darle mayor amplitud desde los tiradores, recuérdalo. Y trabajar muy bien viendo todo. El monitor de proyecto, si tienes otro monitor con hacer doble clic, a mí ya se me ha pasado la otra pantalla, tú no la puedes ver. Y si hago doble clic otra vez, se viene para acá. Vale, también dándole aquí un clip, paro, reproduzco. Y también eso son pequeñas cositas para que le saques bastante partido a la hora de tener un flujo de trabajo bastante eficiente. ¿Qué más cosas podemos ver? Bueno, también puedo insertar o eliminar pistas. Eliminar pistas. Yo la añado aquí y aquí selecciono haciendo clic. Siempre vas a tener, ahora lo vamos a ver, la herramienta de seleccionar y dándole a suprimir, elimino. Yo puedo aquí mover un clip y si quiero mover varios clips, le doy desde aquí, en esta, que también, y puedo mover varios a la vez desde donde yo lo tenga puesto. Yo puedo jugar con bloqueos para si alguna, por ejemplo, si alguna hay, por ejemplo, la damos otra vez, si alguna es por aquí y me interesa ahora mover esta, va a mover todas las que estén por aquí. Pero si esta no me interesa moverlo, por ejemplo, puedo bloquearlo. Entonces ya solo muevo esta. Esto es lo que te interese a ti. Y poco a poco vas a ver que con estos truquitos le sacas mucho partido y sobre todo ahorras muchísimo tiempo. A la hora de insertar también voy a quitar aquí. Yo puedo insertar desde el modo edición normal y si yo vengo aquí, aquí no me va a dejar insertar encima, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para hacerlo? Pues en inserción. Y aquí ahora voy aquí y aquí sí puedo. Aquí hace un corte y mete el clip. Y lo ves cuando termina el clip, lo mete aquí. Esto puede ser interesante en algunos momentos que quieras ahí insertar algo, ¿vale? Y no te dejes. Esto es para que lo sepas. Pero el modo insertar normal no te deja si ya hay un clip en medio. El tema de las guías que también es muy importante. Por ejemplo, imagínate que aquí yo quiero meter una guía. Quiero comentar que esto es inicio video. Por ejemplo. Y aquí le voy a poner otra. Que sea de otro color. Arreglar. Tempo. Puedo poner una cosa, ¿no? Voy dando algunas pequeñas guías para que yo sepa y pueda tener alguna información extra para después seguir editando. Interesantísimo. Y después, aquí está para mover. Aquí muevo esta. Aquí muevo la otra. Puedo subirlo. A una pista. Puedo bajarlo. También puedo hacer cortes aquí. Por ejemplo, de aquí hasta aquí. Y después le doy aquí a mover y ya puedo mover. A mí me gusta estar en esta, en seleccionar y después hacer control R. A ver, vamos aquí y aquí, por ejemplo, control R y ya corta. Entonces no tengo que estar yendo al corte y después a la selección. Yo creo que voy más rápido así. Te lo dejo también como otro truquito a tener en cuenta. Y el tema de mover, que también está, lo dije, que está muy interesante. Imagínate que me interesa mover todo esto, pero los de audio, por ejemplo, no. Pues bloqueo aquí y entonces ya muevo desde aquí. Y entonces ves cómo se pueden mover. Por ejemplo, necesito poner aquí otro. Me he olvidado y al final puedo ponerlo aquí, por ejemplo, ponerlo. Vamos a volver a ponerlo aquí y ya de aquí muevo hasta aquí, por ejemplo. Son pequeños truquitos para que vayas siendo muy rápido. Pues esto es lo que sería una parte muy importante. Yo creo que es la parte más importante, que es la línea de tiempo. Donde vamos a organizar todo nuestro clic y le vamos a temporalizar. Le vamos a dar una secuenciación para que al final obtengamos nuestro vídeo final con todos nuestros clics. Pues nada, en el próximo, en el episodio número 5, vamos a ver cómo exportamos el vídeo. Y además te voy a dar un truco para que exportes todos los archivos y lo puedas pasar para seguir editando en otro ordenador. Vas a ver que va a estar muy interesante. Por mi parte nada más, recuerda que todo esto lo tienes en podcastlinux.com y que poco a poco seguiremos liberando más temas de este curso Caden Life. Un abrazote muy fuerte para todos y todas y cuídense mucho. Chao.